Lo que siento contigo, tiene compasión por nada Lo que siento contigo, nunca lo había sentido Lo que siento contigo, tiene compasión por nada Lo que siento contigo, nunca lo había sentido ¿Qué hace que me prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato, el cine o el teatro Dime qué hace si solo te...